Hola, hoy os voy a recitar un trabalenguas que se llama El Chico, así que de una vez empecemos. Paco Peco Chico Rico insultaba como un loco a su tío Federico y este dijo, Poco a poco, Paco Peco. Paco Pico, sí lo hemos conseguido. Adiós. Hola chicos, hoy os voy a hacer un trabalenguas. Pues vamos, principio, principiando. Principio quiero. Por ver si principiando, principiar puedo. Adiós.